Niños y niñas, hace un momento he reaccionado a la pelea del Indominus vs Kong de 2005 en la que inesperadamente se nos ha unido el Tiranosaurio Rex y bueno, en esta ocasión voy a reaccionar a la pelea de Kong que es una especie de Kong de 2005 agigantado contra Godzilla, ¿vale? esta animación tiene ya unos 3 años más o menos y pues obviamente es anterior a la película de Godzilla vs Kong a la moderna, no a la antigua, claro y bueno, pues vamos a ver qué tal como siempre, tenéis el link de ambas animaciones en la descripción y bueno, pues vamos a ver qué tal 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 una especie de encuentro entre godzilla y superman que de superman también tengo que traer una vídeo reacción muy buena que encontrado son animación y por eso el espacio patrocinado por venus de gilet y eran encima el wifi me va como el culo madre mía venga a cargarte porque sin dolor todas ganamos que me podrían pagar este verano piel suave en cinco minutos con venus de gilet aquí hay y y No, 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 no. Y esto sería básicamente una especie de encuentro casual entre estos dos personajes. Bueno. A ver, que me ponga la animación de antes. Pausa. ¡Pausa! Ah, no, esta es otra. Pues bueno, gente, espero que os haya gustado. Like, suscribiros, activad campanita. Como digo siempre, el link de las dos animaciones en la descripción, ¿vale? El link de los dos vídeos. Y bueno, espero que os haya gustado. Lo dicho, like, suscribiros, activad campanita. Un saludo a todos y a todas, ¿vale? Y próximamente os traeré una animación que, como he dicho, es de Superman, ¿vale? En la que se enfrenta contra Hulk, ¿vale? Una animación que también tiene sus años. De hecho, creo que es incluso más antigua que las animaciones que he traído hasta la fecha. Pero tiene un 3D bastante mejor, en mi opinión. Lo dicho. Like, suscribiros, activad campanita. Un saludo a todos y a todas. Y adiós.